Positivize 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 La vida positiva, es el pecho de la vida Si mami no te castiga, te pica para arriba La vida positiva, es el pecho de la vida Porque ya con la tapa se encaja el fijo de la vida Es el país, no dejes de sonreír por aquí más Porque en mi país, no dejes de sonreír por aquí más Y no dejes de sonreír por aquí más Y no dejes de sonreír por aquí más Dame un besito, dame un besito Que se le grita muy lago como el bará de mí Dame un besito, dame un besito Que se le grita muy lago como el bará de mí Que se le grita muy lago como el bará de mí Muchas gracias!